Yo soy Jorge Chalhub, Nicole Espejo y Laura Giselle y estás escuchando The Breakfast Show a través de 100.1, Santo Domingo's Greatest Hit Music Station todos los días, de 7 a 9 de la mañana yo digo todos los días, después digo lunes a viernes yo pudiera decir solamente de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana te acompañamos señores, ya ustedes saben quién está aquí, él es amigo de todos nosotros en cabina, es más, la única la mejor manera de presentarlo es que quien no lo quiere es porque no lo conoce Tuto Guerrero señores, yo estoy dead o sea, yo soy nada de breakfast nada, o sea, yo no me acuerdo la última vez que me comí un desayuno, porque yo me acuesto muy tarde y me levanto a mediodía, comer rojo a mi hora proporcional a la hora me gusta no ha cambiado, o sea que no pienso cambiarlo ya a esta edad así que, bear with me no, 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 pero entonces todavía más importante que tú te levantaste por ustedes por ustedes tres es imposible yo decir que no o sea, individualmente me lo piden y lo hago y si son tres, imagínate bueno tú, tú el los soberanos pasaron recientemente yo te voy a entrar con eso con el lado primero, primero presentale a la audiencia quién es Tuto Guerrero no, pero lo vamos a conocer primero la audiencia sabe quién es Tuto Guerrero sí por favor bueno, pero y si no vamos a hablar vamos hablando con él la gente va a identificar y va a entender de qué se trata todo el trabajo que hace Tuto Guerrero sí estábamos en estábamos hablando de Soberano antes de salir al aire yo vi los soberanos por un celular por retazo tranquilo yo no lo he visto tranquilo este año sí, porque yo estaba filmando no te voy a poner a evaluar el trabajo no quiero que Sayan y Giancarlo me vayan a matar no te voy a poner a evaluar trabajo de nadie yo sé que tú no te vas a poner a eso pero viendo el premio ajá tú como productor y la experiencia que tú tuviste en la alfombra ajá produciendo 2014 creo que no dijiste eh que tú que tú ves que tú dices que tú identificas que dices conchole más que evaluarlo ¿cómo tú empatizas con eso? señores es muy difícil hacer televisión en vivo en República Dominicana es muy difícil y y es sorprendente lo que los muchachos yo vi la escenografía de del Soberano y se ve espectacular vi el opening de Honey y se vio espectacular no, la Honey se la comió con yuca sí don Jochi estaba sí, sí sí lo que pasa es señores es que es que Honey dio una patada Jochi Jochi estaba ahí y él estaba feliz con eso sí, sí Jochi sabe lo que hace pero es impresionante lo que mis compañeros pueden lograr con el presupuesto que tienen con el tiempo que tienen con los recursos que tienen es sorprendente de hecho Zaya fue una gran mano para mí en Dominicana Scott Talent en su concepción porque los números que nosotros estábamos viendo al principio eran impagables o sea no podíamos hacer eso y Zaya me dijo Motro mira tiene que hacer esta vaina y comprar esto y fue una guía enorme igual Jan Carlos me ayudó muchísimo o sea somos una comunidad que no queremos y queremos que el trabajo del otro salga espectacular me gusta me gusta eso no sé si contesto tu pregunta pero por ahí va yo me lo imaginé si tú si tú estabas sentado viendo cualquier producción tú ibas a decir que no yo lo que quiero es estar ahí atrás yo quiero ver como están dando los cues de cámara yo no puedo ir a algo y sentirme como parte del público son conciertos muy específicos o eventos muy específicos que sí lo puedo hacer porque mi naturaleza es estar ahí poniendo manos tú antes en el programa hemos estado hablando de los conciertos y cosas que te han pasado en conciertos yo quiero saber algo que te haya pasado en un concierto porque yo sé que tú te fuiste de viaje fue un concierto y te cortaron en el aire señores yo le digo a Che y le digo Che yo no sé si tú vas o no aquí hay dos tickets VIP para ir a Chicago a ver el concierto de Bumbury que él anuncia su retiro y ella me dice estábamos en una producción y yo le dije óyeme yo me voy y hay dos más para Nueva York porque yo no encontré VIP en Nueva York y yo no me voy a dar el concierto de Ica sin los Tigres que son para mí o que están en Nueva York entonces yo tenía esas dos giras señores lo primero es que cuando llegamos a Miami Che y yo nos sentamos en un lounge y yo me puse una serie que se llama The Offer buenísima en Paramount Plus y nos quedamos viendo eso y de repente yo nunca tengo el timón de un viaje nunca o sea Che y la que tiene el timón un saludo a Che y la Che y la tiene el timón de todo como yo compré mi boleta como yo compré los pasajes como yo hice todo lo que nunca había hecho ella asumía que yo estaba en control wow el niño ha crecido y entonces cuando de repente ella ve estamos en la serie yo estoy malo wow con los airpods y de repente ella me está tocando y yo dime el avión tú dijiste que tú dijiste que era a la 10 pero son las 8 y el avión llega a las 10 a Chicago el avión está en el aire y el concierto era o sea al otro día y yo agarro y voy huyendo al counter Sheila se transforma se pone roja y yo digo esta vaina se va a joder ya esto aquí hay un problema y yo voy para donde el tipo de American Airlines le digo Montro oye lo que hay en inglés o en español en español en mi amiga con un cubano que está hablando si tú quieres si tú puedes salvar mi matrimonio ayúdame yo estoy en un lío y Sheila estaba en el background con los lagrimones porque Sheila no se permite fallar y le entrotaste en ese concierto que ella no estaba en eso y ya ella veía que esto iba a ser un desastre y el pique de esa jeva y el tipo señores se lo juro el tipo me dice a ver los entiendo dile a ella que se acerque yo Sheila ven acá y Sheila no me hable y el tipo dice a ver yo sé lo que ustedes están pasando y les digo algo yo sé lo que es estar casado ¿qué tiempo tienen ustedes? una terapia al comienzo y cuando el tipo comienza a hablar se le cristaliza un ojo y dice la verdad que yo amo mucho a mi esposa y la pasé muy mal en el en el COVID y ella fue una una gran ayuda locos señores salimos con dos tickets para el otro día hotel no dieron Uber y comida oye yo digo y en el camino digo Sheila es que cuando el destino a mi no me habla de destino oígame llegamos a Chicago y estábamos en Chicago y yo decía Sheila de verdad fija todo lo que ha pasado mira lo hermoso que es esto la vida es bella y de repente sale en eso Juan Luis había cancelado por COVID y dice Sheila bueno nada más falta que Boombury cancel el concierto señores se los juro por mi vida yo cogí el celular y me sale una notificación concert cancelled due to vaina de los pasajes de la visa de Boombury nos sacó la visa de todos los tigres y no había concierto de Chicago y yo estaba en el limbo y no había nada o sea horrible yo me la pasé con Sheila en un parque y yo decía es que no puede ser no puede ser ahora se transformó en un viaje chulísimo porque nosotros nos fuimos a pasar trabajo a Chicago porque yo decía vámonos allí caminándonos que hay un aguacero o sea fue horrible eso fue una prueba matrimonial de principio a fin y de repente ya nos tocaba el viaje para Nueva York y el viaje a Nueva York fue horrible porque yo dije bueno lo último que nos quedé ahí no entré para llegar al concierto porque los tapones eran es inimaginable y fue un desastre no eran taquilla VIP pero como dominicano al fin no la buscamos no la buscamos yo vi una baranda que se levantaba plápiti y señores y yo me di el concierto ultra VIP plus Dios mío y no solo eso que yo vi a Rael y le dije Rael no mi hermano ven acá para mi VIP le abrió la puerta lo metí ahí y dijo mi hermano y lo dijimos el concierto lo cuento de Tuto se lo cuento mira hablando del amor señores y de las relaciones esto es amor Cheila te mandamos un abrazo todos desde aquí Tuto estábamos hablando en el proceso electoral ahora tú estás trabajando la producción para televisión de lo que van a ser los debates presidenciales y congresuales me parece también de Ángel que tan distinto es eso de lo que tú haces regularmente ya yo lo había hecho anteriormente ok o sea que que fue una experiencia súper súper enriquecedora y la verdad es que te compromete como productor porque hay que saber qué quieren nuestros líderes para nosotros y para poder tomar una decisión correcta y yo creo que los debates deberían ser obligatorios para mí porque realmente tú te das cuenta quién tiene qué quién ofrece qué y tú puedes hold accountable a alguien tú le puedes hacer responsable hold accountable está la emisora para hablar en español claro yo no por favor y entonces yo entiendo que que es algo que nos va a mover hacia adelante como nación el poder tener esas conversaciones el poder discutir puntos de vistas y la verdad es que no es muy diferente a cualquier producción que yo haya hecho anteriormente no es diferente a Got Talent es simplemente una transmisión que cumple con unos tiempos y y nada hay unas reglas de debate yo no puedo favorecer a nadie simplemente que es un estándar la cámara está ahí por el tiempo que te toque si hay una réplica pues entonces te vas a la otra cámara y así sucesivamente o sea que dentro del no favorecer a nadie incluso la parte de producción y el tema visual se toma en cuenta totalmente el plano la iluminación de cada candidato todo lo que sucede ahí es un estándar y me pareció a mí fantástico yo nunca lo había hecho pero hace cuatro años lo hice por primera vez y me encantó y se ve lindísimo ¿lo prefiere eso o prefiere otro tipo de jeteros? el entretenimiento a mí me encanta todo lo que la televisión en vivo me produce algo que yo creo que se lo he contado a alguno de ustedes es que los últimos tres segundos cuando tú estás haciendo el conteo cuando tú estás cinco cuatro tres en ese tres a mí se me pone un pecho el pecho se me prende en candela y yo digo el dos yo siempre hago el conteo y el uno es mudo y en el dos siempre como que me sale como un nudito no importa que sea lo que estemos haciendo para mí es una experiencia única porque me lleva a cuando yo cogí una cámara por primera vez en el show de mediodía como con once o doce años que yo vi ese bombillito rojo que se prendió y yo sabía que lo que yo estaba viendo lo estaban viendo para mí en ese entonces millones de personas yo no del mundo entero lo estaba viendo y yo tenía el control de esa cámara entonces ese mismo sentimiento yo trato de buscarlo en cada una de las producciones que estamos haciendo tú acabas de mencionar el show del mediodía y siempre que puedes recuerdas algo de tu papá nosotros acabamos de ver incluso premiada ya en los recientes soberanos que Giancarlo hizo una película de Freddy tú te ves haciendo algo contando la historia de tu papá yo habría hablado con Jorge yo no dije nada pues tú háblete conmigo yo yo estoy desde antes de mi papá morir voy a decirlo aquí yo tuve yo le tiraba el celular a mi papá con el grabador a puerta y mi papá me hacía cuentos del show del mediodía y son fascinantes o sea fascinantes desde lo más mínimo que pasaba en un camerino a cuando Jackie quizá no aparecía y papi tenía que salir en un carro en un triunfo que él tenía a buscarlo por todos los sitios a ver dónde estaba y o cuando se cayó un invitado o el momento para mí más interesante que fue cuando la guerra de la papeleta que surgió otro programa de televisión con dinero muchísimo dinero y comenzó a competir con el show del mediodía y se comienzan a llevar todos los talentos del show del mediodía y esa época se llama la guerra de la papeleta ese momento para mí es fascinante y yo tengo desde hace ya dos años escribiendo una serie basada en ese momento tú sabes que yo no sabía que era una serie yo te iba a preguntar si tú lo ves más como una película como una serie a mí mi formato favorito es serie porque tus personajes crecen de una manera o sea tú logras conectar o sea el que vio Breaking Bad o Game of Thrones o House of Cards sabe lo que es el desarrollo tú lo desmenuza tú lo puedes digerir muchísimo mejor y además que de repente también te puede dar un giro interesantísimo entonces yo creo mucho en ese formato y entonces nada bueno estamos luchando para poder hacerlo y no es más complejo eso no es más complejo una serie en este país que hace una película si totalmente aquí no hay precedentes de una serie por lo menos de este nivel entonces que uno hace bueno busca coproducción busca cómo poder hacerlo internacionalmente la verdad es que he tenido conversaciones muy interesantes con franquicias y franquiciadores gente que compra formatos y ellos te han vuelto loco con el proyecto porque es una historia que pasó en Latinoamérica completa exactamente es universal y la ventaja que nosotros tuvimos es que esto fue un puente para artistas enormes o sea aquí venía Rafael de España venía José José venía es padrino tuyo Rafael de España es padrino de Tuto Guerrero Tuto yo siento que tú eres como los niños que cuando está muy en silencio hay que tenerle miedo mira estoy pensando está maquinando algo está maquinando algo sí 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 pero es verdad es cierto que dicen que el show pasa realmente detrás de cámara totalmente totalmente y este show es la lucha por el spotlight es todo el mundo queriendo estar delante de ese spotlight todo el mundo todo el mundo quería ahí ser parte de algo que era mucho más grande que ellos y tratar de dominar eso y de repente cada quien rompe y sale a hacer lo de ellos pero pero era una gran familia esta gente se iba de viaje para sitios espectaculares señores no había instagram no había internet este era el instagram y el tiktok de la república dominicana de la televisión y era muy singular era una figura era la figura más importante ya aquí era la figura más importante de la televisión dominicana y realmente el que inspiró a toda una generación cuando tú ves cómo ha trascendido el show a través de los años que ha tenido sus cambios que hay cosas que quizá a ti no te encantan pero tú tú ves cómo ha trascendido y el impacto que tuvo tu papá en ese proceso que te hace pensar bueno entiendo que que el único espacio y perdóname el único espacio que que se mantiene a través del tiempo en la televisión de la república dominicana y probablemente de latinoamérica es el show del mediodía si uno lo programa más longevo de la historia yo creo que en latinoamérica debe haber quizá dos o tres que puedan mantener ese título para mí el show ha evolucionado me hubiese gustado que tuviera más todavía el la esencia la esencia del show del mediodía de los 80 porque tú tenía comedia tú tenía noticia tú tenía toda esta diversidad de información cultural súper interesante entiendo que el formato que hay ahora funciona para lo que funciona y creo que llegará un momento donde también evolucionará quizá vuelva y se ponga de moda lo que estaba antes y tú tengas una plataforma que lance talento nuevo de todo tipo y entiendo que Iván logró algo que parecía muy difícil que era recatar el show de un problema financiero muy grande porque estaba estancado en esos días ya cuando en la última etapa donde no había flujo y mi papá estaba en buscar flujo y buscar dinero para el show bueno pues entonces yo creo que yo creo que Iván ahí jugó un papel importante de lograr una producción que conectara aunque el público haya cambiado ¿tú te ves retomando eso? ¿la producción de televisión? no la producción de televisión no no cualquiera tomando porque yo digo retomando porque es un guerrero tomando la producción del mediodía en algún momento yo creo que me parece interesante el reto no es lo que tengo enfrente ahora porque ahora mismo estoy concentrado en proyectos de cine y proyectos de de serie y videojuego estoy haciendo estoy desarrollando videojuegos un hombre que vive los videojuegos que conoció bueno ¿fue a través del juego o tú conociste a Sheila? yo la conocí a través de internet a los 15 años por IRC el MRC y entonces nadie tenía fotos señores eso era una época donde tú eras letra y hablando y de repente se hacía una juntadera y tú ibas a la bolera y conocías a la gente detrás del nombre oh vaya y de repente era una viaje de grillo feísimo y Sheila sobresalía del montón de grillo bueno había una cuanta azulita era muy linda azulita es que era el nickname el usuario sí era un usuario ¿cuál era el usuario de Sheila? chili chili rayita ¿y el tuyo cómo era? tuto yo súper original sí pero yo era famoso en esa época porque yo era medio hacker y entonces yo tenía un programa de ataque de vainas y entonces yo era como dead hacker y yo pensaba decían vainas de mí y dije tuto cambia los semáforos de la Lincoln y yo me quedaba tranquilo yo no decía nada me quedaba callado claro no lo voy a desmentir la leyenda de la calle tuto Guerrero es verdad cuando él contó eso yo estaba fascinada y es que wow ¿cómo tú conoces a alguien así? que no sé qué ¿cómo se hacía eso? antes tú sabes los tiempos de Jorge Jorge se echa de que a viejo sí, sí, sí pero yo lo creo pero es el solito que se echa a viejo pero era muy cool porque era una época en internet iniciando y yo después de ahí no volví a ver a Sheila hasta que la vi después en la universidad y ni la saludé o sea yo vuelvo a conectar con Sheila porque mi primo hermano se casa con la hermana de Sheila que igualita Sheila que idéntica yo la digo Sheila se ve mejor ay Dios mío tuto yo creo que te dije a ti o a ella yo estaba en en Granier en Gasco y andaba con mi mamá con el niño dábamos un grupo y digo yo pero esa es Sheila esa es el hiposeconto ella no me saludaba no me dio vergüenza porque digo yo yo no la saludé ni nada pero no estaba seguro porque era ella pero la vi como un ambiente de familia de niños esposo y todo pero no era tú entonces entonces no sé y después escribí ay si era mi hermana que no es que ok ok ya 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 muy bien tuto con Sheila ustedes tienen una familia si y he escuchado muchos cuentos de ti como hijo un cuento de ti como padre yo siento que tú te dejas a los niños de que ay se me quedaron en el mirador muy probablemente yo creo que llevé a los niños al colegio como como siete veces en mi vida o sea señores yo no iba yo al colegio voy a llevar a los hijos míos oye Sheila Sheila está en mi corazón con el trabajo y el horario bueno los dos están eso es se manejan bueno Sheila la madre de todos nosotros exacto y por ahí no va bien miren tuto que tan roto estaban ustedes cuando conectado estaban en su mejor momento a punto de que teníamos que turnarnos para que Qualey nos fuera a buscar en su carro porque era el único que tenía carro y gasolina Lorena Pierre vivía al frente de mi casa era mi vecina de toda la vida Lorena y yo nos íbamos juntos para Teliantilla muchas veces su mamá nos llevaba o mi mamá y nosotros yo era dueño de un programa de televisión con 20 años señores la mamá lo dejaba en el canal dueño de un programa pegado 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 en aquel momento señores y firmábamos autógrafo afuera y no teníamos con que ir Joel López señores Joel López nos íbamos con un carro ese Joel López y dos o tres secuaces más íbamos en el elevado de la Kennedy y de repente dice el carro de la flota estaba mal y no marcaba y entonces el carro dice y nos quedamos en el medio del elevado y Joel me dice y que eh monstruos vamos a bajarse eh váyase bajando y empuje y yo como que yo voy a empujar y dice papá yo soy una figura pública el talento soy yo y yo me fui me fui y lo fui y lo dejé allá arriba y yo decía oye tú te vamos a empujar todito o yo no me voy a empujar y después empujamos nos tiramos ahí pero se montó de empujar se montó de empujar y se montó y que de una vez y que lo empujó y se montó como que iba a tirar un Honda automático lo iba a tirar y entonces ya tú sabes no era horrible señores los rebelde güey oiganme nosotros armamos la escenografía nosotros con las manos martillando haciendo baña la escenografía conectado la armamos o sea hicimos un lío y Omar Martí no hizo parte de la escenografía pero nosotros yo cogí un préstamo a mi tío de 75 mil pesos que todavía se lo estoy pagando y entonces óyeme estábamos tan orgullosos de lo que habíamos logrado que vienen rebelde güey Simon lleva rebelde güey y está Qualey que fue uno de los que más trabajó viene un rebelde güey y se sienta y pone los pies arriba del sillón que Qualey había limpiado y se lo está nervioso yo estoy viendo que este negro está sudando y le dice muy bien papito bájame el pie bájame el pie bájame el pie por favor bienvenido bienvenido pero mira bájame el pie bájame el pie está todo muy bien bájame el pie como yo llegué hoy y entonces toda la producción tenía que cambiar claro y de hecho pasaba que cuando eso sucedía la producción era muchísimo mejor mi aliado número uno era Joel López yo le decía Joel tranquilo con su nariz tranquilo que yo resuelvo pam 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 hacíamos unos líos y salía algo mágico y era lo lindo de un grupo de panas hacer la televisión que le diera su maldita gana eso era hermoso porque se hacía por amor al arte exacto no había dinero yo nunca pude pagar a los muchachos le pagué una quincena y más nunca más nunca agárrese de ahí íbamos y lo hacíamos felices como con que porque o de donde vino esa influencia porque dentro de todo era un esquema de este es el tema tú te encontras tú te a favor porque o sea eso no se utilizaba en la televisión dominicana no era muy interesante un programa monotemático donde poníamos un tema como y distintos puntos de vista un moderador dos puntos de vistas encontrados cuatro puntos de vistas y un invitado profesional que pudiera guiarnos en algo que nos diera un camino estaba el tema religioso el tema sexual sexual la apertura Pachi Abreu por ejemplo era súper rebelde y le importaba nada la vida todavía no le importa nada o sea y tú tenías una Lorena Pierre mucho más conservadita Estela Chávez que era todo bien arregladito o Qualey que tenía una visión de la vida entonces nada era un grupo de pan hablando entonces yo creo que esa era donde encontramos el conflicto y el drama y conflicto o sea conflicto drama la dinámica y entonces esa dinámica no funcionó no funcionó lo único que no funcionó fue la comercialización porque yo pensaba que desde que uno tiene un programa con rating eso se traducía a dinero entonces era algo que teníamos que romper porque era un programa dirigido a jóvenes y los jóvenes no dejan cuarto era la visión de esa época pero nosotros no sabíamos hablar a otro idioma y era algo con lo que nosotros nos sentíamos cómodos ¿Cuánto duró? Duró conmigo tres años ok después yo lo vendí y lo tomaron Edgar y Joel no Edgar fue quien lo compró Joel estaba como en la mezcla yo lo vendí porque ahí mismo me llamó Milagro Germán y me ofreció producir Chévere Nights y hacer una serie que se llamó Chevy 85 que eran Honey y Sergio Carlos también estaba Lexi Cueto y Sara Rubio si porque yo pensé en Honey si Honey estaba y fue una aventura lindísima los muchachos entraron un celo terrible y estábamos ya peleando porque ellos decían ahora tú estás con Milagro y nosotros estábamos en el olvido entonces yo dije miren señores yo creo que es un proceso natural de crecimiento vamos quédense con el programa y nada después Glency lo compra y con Glency también dura un tiempo o sea que el formato funciona de hecho tú haces el formato ahora y yo estoy 100% seguro que va a funcionar y más en el formato podcast eso te iba a decir yo lo veo en podcast yo lo veo en radio en la radio de hoy que es videocast sí, 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 sí yo lo veo yo lo veo ahí y estamos hablando señora que eso fue en el 2003 yo me acuerdo a las 2 de la tarde en Tele Sistema Nicole tú tenías como 3 años 2003 ella tenía como yo tenía 6 no y ella cree que yo somos contemporáneas y ella no sabe y que no la verdad porque en el colegio y yo dije monita cuando usted estaba en octavo yo estaba en cuarto saliendo ya yo lo siento que mi cédula se caiga así yo tenía que estar como en segundo o en tercero de bachillerato pero yo lo veía pero a veces los temas eran tan controversiales que no me dejaban menos sí, era a veces cuando hablábamos de la masturbación que no debe ser un tema para nada controversial claro o sea era en mi casa yo pasé una situación cuando yo tenía 9 años ahí va, ahí va que mi mamá abrió una ventana y me encontró 9 años, tuto bueno, yo fui un niño un poquito precoz no, entonces a mí mi mejor amigo me apretó una revita y yo dije y entonces mi mamá se sentó conmigo y me dice Augusto Emilio Augusto Emilio Augusto Emilio que es mi nombre la es pecado mami acababa acababa de entrar a un grupo de oración y se había recién convertido y me dice y yo estaba ¿qué? ¿qué? yo no sabía ni qué era la madre tenía otro nombre para mí exactamente y entonces yo te dediqué y me dice y tú debes esperar a que tú te cases para tú toda esta vaina que mami me dijo y está loca creo que me dijo y me traumatizó que yo volví a practicar eso como con 20 años yo creo que eso es un muy bonito mensaje para ir cerrando la entrevista de día de hoy atención 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 pueblo dominicano Tuto cuéntanos porfa en qué bueno de lo que nos puedes compartir en qué estás qué viene que tú traes por ahí por eso yo decía tú eres un niño que cuando está en silencio hay que prestarle hay que tenerle miedo te siento en silencio pero no inactivo cuenta cuenta algo bueno yo estoy yo lo que puedo decir es que estamos trabajando en la película de Johnny Ventura y que es un gran reto es un es un es un un Everest para mí y y para todo el equipo y estamos muy emocionados vienen cosas muy pronto vayan los del debate y cuenten el debate que es lo que tú estás haciendo bueno el debate el debate los debates de Ángel van a ser el 22 y el 24 y va a ser escuchen escuchen la promoción del debate que quedó espectacular sí epa epa tuto ¿dónde te pueden seguir los oyentes para que le pongan cara a esta voz bueno y a estos cuentos yo subo muchos stories cuando estoy en medio de cualquier actividad especial y generalmente me dicen que son funny muy funny y cuando me quedo en un avión que me pasa regularmente me pueden seguir en arroba tuto guerrero mamey me sentí como vendiendo algo como que estoy con la sacha cuando daba el número de teléfono cinco me sentí como así pero entonces el mamey se escribe m a m e y porque es su color favorito es su color favorito por eso se llama tuto guerrero mamey mira ¿qué va a pasar tuto guerrero con con dominicanas got talent ay silencio pero venga acá no pero espérate ¿qué va a pasar con dominicanas got talent estamos viendo estamos no no ayer hablamos el grupo y y antes de ayer y tras antes de ayer y hemos hemos estado coqueteando con la idea la idea lo que pasa con got talent es que en república dominicana no hay teatros no hay teatros disponibles es una pena terrible de que un proyecto como ese no tenga una casa porque no exista en el país la disponibilidad para albergar albergarlo que no hay o sea no hay un gran estudio y ese proyecto se hace para para un teatro exacto entonces tuvimos viendo la permisología del teatro que que en el que estábamos que era la sala Manuel Rueda y lamentablemente por unos proyectos y también porque todos los proyectos de de bellas artes se movieron por falta de de aire acondicionado allá se mueven hacia la sala Manuel Rueda entonces no hay espacio para el tiempo que tiene que durar los talent pero y la cantidad de obras que me imagino que se suspendieron durante durante pandemia nosotros tuvimos una gran ventaja abrimos el teatro después de 12 años que tenía la historia de de cómo nosotros arreglaron nos metimos para forzar que se arreglara el teatro es súper linda porque también pasó que el programa se suponía que grabamos en abril y en abril estaba la destrucción total en en gota en el teatro de gotal entonces pasaban tres meses y ahí pudimos hacer el proyecto pero después de ahí vino la pandemia pudimos aprovechar el teatro que estaba en pandemia pero ya después se llenó entonces el reto más grande de gotal es encontrar un teatro y yo creo creo que lo conseguimos sí qué qué alegría qué alegría por la gente que tiene ese espacio como única oportunidad que no tiene otros lugares que los conduzcan a lograr sueños que para mucha gente aquí parecen irreales y que gotal les da un escenario para que como que la magia se encienda y puedan encontrar caminos ojalá que eso se materialice yo no quiero dañar esa declaración tan bonita pero en la parte mercurial qué alegría también para los que pican ahí para el que pica ahí también qué alegría una última pregunta Tuto qué tan importante fue porque mencionaste Milagro y mencionaste la llamada para ir a producir Chevy Knights y Chevy 85 tú crees que eso fue como trascendental en tu carrera totalmente yo entré yo pasé de liga menor a liga mayores de la nada y los golpes ahí eran duros o sea eran eran inmediatos porque tú recibías el feedback inmediatamente entonces fue una bellísima oportunidad que siempre voy a estar agradecido aunque me cancelaron al año y me volvieron a contratar a los tres meses y después me volvieron a votar al año pero pero era simplemente por incompatibilidad quizá de visión de producción con el equipo seguimos siendo hermanos o sea todos los que estamos ahí y Milagro es parte de mi familia yo la amo con mi alma o sea y fue una de las etapas de más aprendizaje y también son de las cosas que yo te decía en el podcast que cuando tú y yo hablamos esas son las cosas que te hacen crecer porque a partir de ahí yo dije no vuelvo a trabajar en ningún sitio voy a tener una compañía productora aunque me muera de hambre y encontré un grupo de anormales que piensa igual que yo y entonces yo creo que eso fue lo hermoso y trascendental el hecho de que Milagro me puso al bate yo pude batear hasta que no pude y después yo encontré mi equipo con el que yo puedo jugar a pelota tú todo gracias que hermoso gracias verdad por venir gracias por por la distinción con cada uno de nosotros los amo y los adoro a todos increíblemente ese cariño se devuelve y se multiplica y